Música Yo estoy tan enamorado Pero te he gritado un basa Crejo a tu señor de casa Pero que triste me tocó Yo estoy tan enamorado Hoy la negrita no pasa Que es cuando se va a regresar Pero que triste me tocó Ay, ay, ay Esa negra linda cámara Que me vio mirando Esa negra santa cámara Que me vio mirando